Las calles de París lucían tranquilas, aunque llenas de escombros este viernes, luego de las masivas protestas que resultaron en el arresto de más de 450 manifestantes. El descontento en todo el país por reformas al sistema de pensiones obligó a las autoridades a posponer la visita de Estado que había planeado el rey Carlos III de Gran Bretaña. Aunque no había protestas masivas el viernes, hubo afectaciones en el sistema de trenes y filas de camiones bloquearon el acceso al puerto comercial de Marsella. El jueves, alrededor de 300 protestas atrajeron a más de un millón de personas en todo el país. El ministro del Interior, Gerald Armanin, dijo el viernes que 441 agentes y gendarmes de la policía resultaron heridos después de que surgieran actos violentos en algunas protestas. La oficina del presidente Emmanuel Macron anunció que se pospuso la visita de Estado del rey de Gran Bretaña. El monarca tenía programado llegar el domingo a Francia en su primera visita oficial, antes de trasladarse el miércoles a Alemania. La gira por Alemania continúa en pie. Los sondeos indican que la mayoría de los franceses están en contra de la iniciativa de Macron de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, la cual el mandatario asegura que es necesaria para mantener el sistema a flote. Los sindicatos han convocado nuevas protestas y huelgas para el martes. Rosalba Ruiz, Associated Press.